Si te vas, yo que sé, estaré dándote apoyo, ¿sabes? Y si me quedo y tú no estás, te lo juro que voy a pelear todos los puntos y todo por ti. Voy a echar de menos esto. Yo también, tío. Siento que eres una persona que vale un montón y que tiene todo para ganar esto. Y si me voy hoy, pues no quiero que estés triste. Sin personas como tú aquí, pues esta experiencia hubiese sido completamente diferente. No hace falta que te diga que te voy a echar de menos, ya lo sabes. Me vas a hacer llorar. Ay, me llorona soy. Y yo también, me llorona soy. Gracias.